Un juez cautelar ordenó la detención preventiva del policía Kurt Brun, que se convierte en el cuarto detenido dentro del caso que se investiga del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro. Los presuntos delitos son encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación. Bueno, han determinado la detención preventiva del señor Brun. Y bueno, nosotros hemos apelado con el derecho que le haces al señor Brun. ¿Por qué dice el Ministerio Público? ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué lo acusa el Ministerio Público? Asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento, ¿no? Pero, bueno, eso es un provisional, pero hay que ver todavía. ¿El señor Brun conocía al señor Montenegro? Esas cosas tiene que preguntarlo a él, ¿no? Aparentemente la jueza ha indicado que concurre, en nuestro criterio no concurría. ¿Se refiere a fejo de su autor? El criterio es algo incorrecto, pero las autoridades determinarán lo que puede ser. ¿Lo conocía el doctor? Personalmente no. Mire, ese es un tema que yo no podría resolver. Pero el doctor comentó si sabía... Doctor, ¿la detención dónde va a ser? ¿En la cárcel de Palma Sola? ¿En la celda? ¿Dónde? En el Palma Sola. Ok, ya.